Con la presencia de los ronderos de Mayopampa, este miércoles juramentó a Mancio Mendoza Puyo, el nuevo teniente gobernador del distrito de la banda de Silcayo. Mancio Mendoza Puyo, juráis por Dios y por la patria, cumplir fielmente su compromiso y responsabilidad. Si os confío, se juro. Si así lo haríes, Dios y la patria os premie, de lo contrario, os lo demande. Está usted juramentado. La subprefecta de la provincia de San Martín fue la encargada de la juramentación. La autoridad estuvo acompañada del subprefecto bandino Carlos Ríos Arce, así como el gerente de seguridad ciudadana del municipio local, Augusto Rubio Mas. El juramentado teniente gobernador se comprometió a trabajar de la mano con las autoridades policiales y población en general para combatir los distintos hechos que aqueja su jurisdicción. Antes que me ponga como teniente gobernador de San Juan, he sido en cinco oportunidades como teniente gobernador solamente de San Juan. Entonces, cuando el señor subprefecto Carlos Ríos ha ingresado, me dijo para apoyarle, claro, como teniente gobernador, a todo el distrito. Y eso lo hemos realizado con él. Y el día de hoy me están dando este cargo, me están juramentando la subprefecta de la provincia de Tarapoto. Entonces, un compromiso más, ¿para qué? Para cumplir a nuestra comunidad que tanto necesita. Pero este trabajo que nosotros hacemos, lo vamos a realizar juntamente en coordinación con la policía del distrito y con el serenazgo. Entonces, con todos ellos sí siempre vamos a hacer. Hay juntas vecinales, rondas campesinas en diferentes caceríos de aquí de la banda. Sí vamos a hacer ese trabajo coordinadamente.